Queridos amigos, muy buenos días. El día de hoy, viernes 14 de mayo del 2021, nos encontramos aquí en el terminal terrestre de aquí de Jipijapa, este precioso cantón de la provincia de Manaví, parte sur de Manaví, para llevarles a ustedes el siguiente mensaje, el siguiente conocimiento. Aquí tenemos Café Bolívar, la marca, la marca es Café Bolívar, pero es netamente elaborado aquí en el cantón Jipijapa. Y aquí tenemos precisamente a la persona encargada de darnos a conocer este precioso producto que es netamente de aquí del cantón Jipijapa. Muy buenos días, querido amigo, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, con gusto saludarlo, mi nombre es Bolívar Mendoza Gutiérrez. Es un placer tenerlo aquí y abordar el tema que es café, ¿no? Le comento, aquí nuestra proyección es lo que hacemos es vender café, esto está demolido al por mayor o al por menor. Nuestra marca es Café Bolívar, dentro de la cual vendemos café netamente Jipijapense. La marca Café Bolívar se llama Bolívar por nuestro nombre, que es una mercantil empresa familiar, ¿no? Entonces nosotros residimos en Jipijapa y nuestro punto de venta nos encuentra ubicado en Jipijapa, en la terminal terrestre de Cipiquizapa, en la entrada principal, en Puerto Viejo. Igualmente en la entrada principal del terminal de Puerto Viejo. Bueno, enfocan a mí. Bueno, estos son los empaques que vendemos, ¿no? Este no tiene una libra. ¿Quiénes son los empaques de media libra? Los valores son la libra en cinco dólares, la media libra en dos cincuenta. Pero este ha sido un café exquisito propio de Jipijapa, cultano del café. Muy bien, entonces tenemos la libra de café ya molido, listo para ser pasado. Así es. Ya, usted me indica cinco dólares la libra y la media libra dos dólares con cincuenta. Para contactos nos pueden encontrar en las redes sociales, como Café Bolívar o también como Bolívar Vidal Mendoza Tobar nos puede ubicar en las redes sociales. En todas las redes sociales nos encuentran. Y ahí están los contactos para que puedan comunicarse con nosotros. Muy bien, muy bien, este mal amigo. Una alegría muy grande tener aquí la presencia de este producto. Y a su vez, pues, ustedes se están dando a conocer a manera de un emprendimiento familiar y más que nada rescatando lo que es nuestra esencia, nuestras tradiciones. Díganos, ¿qué más nos recomienda usted? Bueno, en general le puedo recomendar que siempre es bueno consumir lo nuestro. Y mejor aún, si es café, consumir lo que es netamente producido por nuestras tierras. Les comento, aparte de todo el tema café, que, bueno, quien los atiende, quien los saluda, se llama Bolívar Mendoza, que es ingeniero en turismo. Lo dentro de cual, yo los invito, aparte del tema café, a conocer lo que es el tema turístico, cultural de Manaví. Y especialmente de mi cantón Jipi Japa, donde podrán encontrar muchos recursos y cosas hermosas para visitar. Y algún comunicado, quieran conocer Jipi Japa, pueden comunicarse con nosotros. Estamos en las órdenes para servirles siempre, todos los días, ¿no? ¿Y su número? Bueno, mi número para comunicarse es 0967216753. 0967216753. ¿Con quién, por favor? Con Ingeniero Bolívar Mendoza. Muy bien, estimado Ingeniero Bolívar Mendoza. Un gusto haber recibido los conocimientos acerca de lo que es el café Bolívar. Nuestro café ecuatoriano, de aquí, directamente, de Jipi Japa para todo el Ecuador. Y por qué no decirlo, de Jipi Japa, provincia de Manaví, para el mundo entero. Bienvenidos, queridos amigos, a hacer turismo aquí en el cantón Jipi Japa. Bienvenidos para que ustedes puedan llevar el café que es netamente ecuatoriano. Esta es una de las matitas de café, ¿sí? Aquí tenemos una de las preciosas. Esta planta que puede observar usted es de la variedad Acahuá. Muy bien, la variedad Acahuá. En Manaví, Jipi Japa, obviamente, las cosechas de cafetos son diversas. En sí, la tierra es muy rica en proteínas y minerales que nuestras propias tierras cultivan buenos productos siempre. Muy bien, queridos amigos, lo que en alguna ocasión les estaba diciendo a ustedes. Entonces, nuestro país, la República del Ecuador, es una de las repúblicas, uno de los países que asimismo posee uno de los suelos más fértiles de todo el planeta Tierra, debido a la amplia variedad de microclimas. Y a su vez, los microclimas están dados por la altitud de todas sus cadenas montañosas y de las cordilleras que tenemos tanto en la costa, sierra y Amazonía. Queridos amigos, los esperamos con los brazos abiertos para que ustedes vengan a servirse una exquisita taza de café, Café Bolívar. Un saludo fraterno para todos nuestros hermanos jipi japense, manavitas que están regados alrededor del Ecuador. Y por qué no necesitan también el extranjero, no, a todos nuestros hermanos ecuatorianos. Un saludo fraterno de parte de este raspado jipi japense, Café Bolívar. Muy bien, muy buenos días. Bienvenida, Madrecita. Gracias, queridos amigos, desde aquí, del Cantón Jipi Japa, se despide de ustedes Luis Pita Jiménez. Que pasen bien, un excelente fin de semana. Gracias.